Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Qué bueno verlas de nuevo. A todos ustedes que nos están viendo en casita, bienvenidos al nuevo season de Real Latinas TV. Estamos de vuelta. Ustedes nos vinieron y ahora estamos aquí. Nosotros, muchas sorpresas, acabamos de ir a Las Vegas, acabamos de tener nuestra primera reunión después de más de un año de no vernos. Fue increíble, todas nosotras compartimos en Vegas, hicimos desastres, arrasamos con Las Vegas. Ustedes van a tener todos los detalles pronto. Como la local de Las Vegas puede decir que sí, vinieron y acabaron con la ciudad, o sea, quedé agotada. La pobre Leticia no nos ha quedado ya. Pero pasaron muchas cosas, nosotros lo vamos a estar compartiendo con ustedes muy pronto. Pero, este, queríamos empezar este episodio con algo muy especial para nosotras. Sabemos que, en estos días, una de las participantes de Nuestra Vida Esa Latina, Josefina Ochoa, acaba de, públicamente, ya anunciar que es homosexual. Y, por eso, la queremos felicitar. Porque, para tomar esa decisión, eso es algo que, obviamente, ya todas sabíamos. Pero, fue algo que... Sí, todas sabíamos. Ya, eso nada después. Ella, junto con su pareja, tomaron la decisión de salir, de hablar sobre el tema y, obviamente, eso es difícil, ¿no? Salir en público. Claro. Especialmente cuando eres una persona que eres conocida en el medio de... Especialmente cuando ya tienes una imagen pública. Exacto. De que la gente ya te ve de una manera. Exacto. Y, entonces, tomar algo en la decisión, así como la tomó Rigi Martin. O sea, es... Claro. Puede ser un shock y puedes, a veces, pierdes fans, a veces te critican. Pero, entonces, como dice Karol, este, es algo muy fuerte para ella y, pues, muchas felicidades. ¡Claro! ¡Pero! Pero, no puedo meter... Especialmente en la comunidad hispana, nosotros los hispanos somos bastante, o sea, católicos Y, eso es un tema muy controversial, así que, bravo a Josie, felicidades por hablar de esto. Pero, hoy, no venimos a hablar de ella, sino de... Hay otra persona que nosotros amamos, queremos muchísimo, es como nuestra hermana. Y, ella es Susy de los Santos, y Susy, Susy, mi bella, mi princesa de la República Dominicana. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿tú quieres compartir algo también muy especial con todos nuestros fans? Así que, te doy el piso. A ver. Bueno, sí, como dije, chicas, algo muy interesante ocurrió el fin de semana pasado, cuando estuvimos en Las Vegas, algo que realmente no me sorprendió. Me siento súper orgullosa de Josephine, que haya salido del closet, que le haya dado ese reconocimiento a su novia Sandra, porque yo sé, personalmente, que ellas se quieren mucho. Y, bueno, en realidad, ella me inspiró, me inspiró y me motivó, y quisiera, pues, hacerles una confesión. Y no quise hacer... Cuéntanos. Talk to us, talk to us. No quise hacerlo en ninguna otra plataforma. Yo siento que el estar aquí con ustedes, con mis amigas, con mis mejores amigas, es la mejor plataforma para poder hacer esta confesión, que realmente no es una confesión, porque todo el mundo dentro de mi entorno ya conoce el tipo de persona que yo soy, que soy una persona muy... ¿Cómo te digo? Muy interesante, ¿no? Por la palabra mejor, ¿verdad? Y les quiero contar que yo estoy viviendo ahora mismo actualmente por una época, pues, muy interesante. Siento que todo el mundo, yo creo que especialmente en estos tiempos, se les ocurre como tener cierta curiosidad, ¿no? Quieren explorar su sexualidad, y en los últimos años yo he hecho precisamente eso. Yo he explorado mi sexualidad, y como ustedes saben, yo también he tenido mis experiencias con mujeres. Realmente no estoy aquí para contarles que estoy en una relación con una mujer, no estoy aquí para salir del clóset, ni mucho menos. Yo estoy aquí para expresarles a todos ustedes que yo me siento libre, me siento feliz, porque estoy viviendo una época súper divertida para mí. Es algo que me hace contenta saber que tengo el apoyo de todo el mundo que está en mi círculo, y en realidad me gustó mucho el hecho de que Josephine haya salido del clóset, que ella haya expresado que tiene esta relación, que ya tiene varios años. Yo quiero decirles que yo lo siento, ¿verdad? Porque la gente quizás me vaya a criticar, la gente quizás me vaya a juzgar como pecadora, como una loca, como lo que sea. Pero al final del día, yo me siento tan cómoda en mi vida ahora mismo, que el día que Diosito decida llevarme de este mundo, a la única persona que yo le tengo que dar cuentas es a él, a nadie, a nadie. Sí, sí, prácticamente es para aclarar un poquito. O sea, tú has tenido relaciones con hombres y con mujeres. Claro, entonces, no quiero decir que a mí me gustan las mujeres solamente, o que me gustan solamente los hombres. Yo, que expresó Josie en Despierta América, cuando ella dijo que ella se enamoraba de la personalidad y la energía de la persona, yo siento eso también, que a mí me enamora la persona, ya sea hombre o mujer. Exacto. Yo no sé si el día de mañana yo me vaya a casar con un hombre, no sé si el día de mañana yo me vaya a casar con una mujer, porque ahora mismo estoy explorando mi sexualidad, como se los dije. Y la curiosidad es muy fuerte, así que yo... No quiero poner un label en nada. No quiero poner un label en nada. No le quieres ponerle soy gay o soy bisexual o soy algo, porque simplemente lo que te atrae es la energía que tienes con esa otra persona, ¿no? Es más allá de la sexualidad, es más la energía y lo que... You know, that love that you feel for somebody else. That's what you're telling us. Claro, que dos personas se sienten uno por el otro. Claro. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que ven la homosexualidad como un pecado, pero no paran y no se autoanalizan y ven que hay muchos pecados que son muchos peores que una preferencia sexual. Así que si estés libre del pecado, mira, que a lo mejor me da bien. Sí. Pero yo creo que... Yo creo que a veces como liber... O sea, te sientes como liberada de decir, o sea, no es que yo sea... No es que me gusten las mujeres o no es que me gusten los hombres, pero he estado en ambas o con ambos tipos de sexo y me atrae... No necesariamente que yo digo, no, pues, me gusta la mujer o el hombre, pero como tú dices, no, es la persona. Yo me debo llevar por lo que yo siento en el momento. I embrace what I feel. And in fact, the moment I feel an attraction for a woman, so be it. If it's a man, so be it. That's just how I live my life. Sí. Ya sean hombres o mujeres, ¿cómo han sido? ¿Qué tan apasionadas han sido? O sea, ¿qué te gustaría más hombres que las mujeres? Yo he estado... Depende de las personas, ¿no? O sea, realmente no saber contestar esa pregunta porque me he topado con personas que han marcado mi vida, hombres que han marcado mi vida, personas que me han enamorado. Yo he sufrido también de un corazón roto, ¿sí me entiendes? Ya en ambos lados también. Hablando de esas personas, ¿nos puedes dar como que algunos nombrecitos nos pueden mencionar así como a tres personas, a los lunes? Para ser más directa, ¿no? Eso es lo que tienen aquí en Alemania. Sí. But, sweetie, sweetie, we want you to confess. We want you to tell the public what we... The other girls already know. You girls know what's up. Ustedes saben la verdad. Yo no tengo por qué mentir. Y no es por nada, pero que Dios me castigue si yo estoy mintiendo. Por mi madre, por mi padre, todo lo que yo estoy diciendo. Es la verdad. No tengo necesidad. Yo no estoy haciendo esto, se los juro. Yo no estoy haciendo esto ni por publicidad, ni por agarrar seguidores, ni por nada de eso, sinceramente. Yo lo estoy haciendo. ¿Se puede hacer unas preguntas? Hold on, hold on. Si mi historia puede motivar a otras personas que tienen miedo, que no tienen esa valentía de ser quienes son, pues para mí esto ya es... es una ganancia. ¿Sí me entienden? Entonces, that's how I feel about the situation. Susie, yo quiero saber, pero, ok. Decidiste ahorita salir con esto. Quiero saber por qué, o sea, por qué en el momento que Josie decidió también salir con lo suyo. O sea, ¿por qué no escogiste Jeff? Sí, yo me imagino que por todo el mundo... ¿Qué tiene que ver Josie en esto? Yeah, what does she have to do in all of this? Yeah, todo mundo se ha de estar preguntando eso, ¿no? Que ahora que Josie salió del closet, ahora Susie también quiere... She wants to go on the bandwagon. No, nada que ver. Yo realmente, cuando yo me enteré que Josie salió del closet, yo realmente me sentí orgullosa de Josie. Hasta se lo dije a Leticia, wow, me siento muy bien de que Josie le haya dado a Sandra ese reconocimiento, porque no es por nada. Yo sé que Sandra ama a Josie con todo su corazón. Y se los digo, no voy a hablar mal de la relación de ellos. Yo solamente voy a hablar de lo que yo viví con ellas. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo vi todo eso, yo dije, yo lo apoyé. Apoyé el movimiento, el hashtag love wins. Y yo, súper, yo no me sentí mal en lo absoluto. Pero luego me mandaron un video clip de la entrevista que hizo Josie en Despierta América, la que acaban de ver, y vi como ella dijo que ella es una mujer transparente y que Sandra ha sido la primera y única mujer con la que ha estado. Y eso a mí me chocó. Me chocó porque si tú realmente quieres salir del closet y quieres ser una inspiración para otras personas, habla con la verdad. Entonces, eso me hizo pensar como que cuáles son las intenciones detrás de todo este, esta revelación. ¿Sí me entienden? O sea, no entendí, no entendí el porqué ella habla de transparencia, de honestidad, de amor, de love wins, y todo el mundo apoyándola. Sin embargo, ella tiene el descaro de mentir en National Television. Está diciendo que Josephine no ha sido transparente, que está mintiendo. ¿De qué está mintiendo Josephine? Bueno, ya, ya, bueno. Bueno, en realidad yo conocí a Josephine, nuestra visa latina, ¿verdad? Como conocía a muchas de ustedes. Y ella y yo desarrollamos una amistad muy linda, muy linda. Yo no voy a decir que dentro del programa ella y yo tuvimos una relación porque no es la verdad. La verdad es que cuando ella la eliminaron, ella y yo nos juntamos en un viaje que yo hice aquí a Los Ángeles. No sé si se acuerdan cuando yo vine a entrevistarla para el canal de Real Latinas. Y ella y yo tuvimos una conexión muy linda, demasiado linda. Y a partir de ese tiempo ella y yo desarrollamos una relación. Entonces, en otras palabras... ¿La relación como qué? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? No, fuimos pareja. ¿Y ustedes? No, no, no. 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 No, 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 no. Nosotros sabemos que tú tuviste una relación con Josephine y Josephine tuve una relación contigo porque nosotros la tuvimos aquí, la entrevistamos. Nosotros somos amigas tuyas. Sabemos que tú y Josephine tuvieron una relación. Por eso fue un poquito confuso o fue como extraño cuando ella dijo que... Pues eso, ¿no? Lo que tú habías contado. Pero... Una segunda pregunta. Quiero saber algo. ¿En algún momento tú amaste a Josie o ella te amó a ti? ¿Sinceramente? Sí. Entonces, yo siento que sí, hubo un momento que sentimos amor. Un amor mutuo. Porque yo inclusive hasta me mudé a Los Ángeles y compartimos un apartamento juntas. O sea, como te digo, había mucho cariño, había mucha pasión. Yo no puedo decir aquí que estábamos, oh my God, perdidamente enamoradas. Porque no es la verdad. Porque lo nuestro fue short dip. Lo nuestro duró aproximadamente como tres meses. Pero hubo amor en el sentido de que ambas nos queríamos muchísimo, por lo menos al principio. Y... 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 Y le digo, por favor, chicos, no hagas nada mientras estoy aquí. Estoy súper, súper contenta que ella está haciendo. Para todas las personas que nos están viendo, no piensen que Susy nada más está aquí hablando por hablar, ¿no? Ella es una persona súper honesta que nosotros admiramos y respetamos, que realmente tiene un talento y una carrera que la va a llevar muy lejos. Así que estoy muy contenta que una persona como ella que pueda hablar sobre este grupo de cosas que no son muy fácil. Y otra cosa que también quiero decir es de que es cierto, nosotros... A mí me sorprendió mucho cuando escuché lo de Despierta América, porque yo recuerdo que Josephine hablaba muchísimo de otras experiencias también, tras de camerinos, tras de las cámaras, de otras personas que también fueron mujeres. Y cuando yo estaba viendo esa entrevista dije, wow, qué padre, la apoyamos porque está saliendo del clóset y qué bueno por ella, porque nosotros todos estamos 100% apoyando a esa comunidad, porque nosotros los queremos también. Pero me sorprendió porque dije, yo me acuerdo que Josie también hablaba de otras mujeres antes y hablaba como si nada, o sea, enfrente de todo mundo y no le importaba a quién estaba escuchando, porque hasta yo la vine a escuchar de muchas otras experiencias que tal vez después podemos hablar de eso. Y por eso fue que surgió todo esto de hacer este episodio dedicándotelo a ti. Quiero agradecerte en nombre de todas nosotras que hayas escogido esta plataforma para hablar de tu historia, de lo que tú sientes, porque si tú fueras cualquier otra persona, aprovecharías todo lo que está pasando para ir, llamarles y decirles, hey, guess what? Me too, I'm on, interview me, what do you guys want from me? But you're not that type of person, no eres esa persona. Así que decidiste utilizar nuestra plataforma con las personas que te quieren, con las personas que te apoyan para decir tu verdad y tu lado de la historia. Así que thank you so much. And that speaks volumes of who you are. Y yo sé que esto para ti, Susi, fue algo, primero muy difícil en decidir hablar sobre esto, porque esta es la primera vez que hablas, yo creo que públicamente, obviamente nosotros te conocemos y sabemos sobre ti, sobre Josephine, sobre todo lo que ha pasado, ya sabemos la historia, pero para que tú hables sobre esto, se requiere de mucha valentía, decirlo públicamente, decir, no, pues yo experimento y yo soy feliz y yo, pues, soy así, así soy yo, me quieran o no me quieran y bueno, el que me quiera bien y el que no, pues, no estoy aquí para que todo el mundo me quiera igual. Así que tú sabes que nosotras te amamos y te apoyamos 100% en todo. En verdad, gracias, chicas, porque lo hice realmente porque me siento cómoda con ustedes. En realidad, yo no estoy aquí ni para huirme a una causa, ni a una fundación, ni nada, y esto y lo otro. Realmente, yo estoy aquí para hablar mi versión de los hechos y mi verdad. Y la verdad es que yo soy así y me siento orgullosa de la persona que yo soy, así que les agradezco demasiado el apoyo que me están brindando. En verdad, hasta cierto punto le agradezco a Josie, porque si no hubiese sido por ella, yo no estuviera hablando de esto. Y realmente, si el propósito de ella es ayudar, ella me ha ayudado a mí a liberarme porque me siento libre ahora de poder expresarme. Ya todo el mundo que yo conozco sabe cómo yo soy, pero el hecho de que no tengo que esconder nada me hace sumamente feliz, me hace feliz. ¿Y cómo fue? Hablaste de tu relación con Josie, fue una relación como con mucho fuego, bien como fugaz. ¿Cómo culminó esa relación? ¿Qué pasó? Que obviamente ella ahora volvió con su pareja. ¿Quieres compartir eso con nosotras? Mira, mira, yo sé que todo el mundo va a decir, porque mira, la gente juzga demasiado, mucha gente va a decir que yo estoy ardida y que por eso estoy hablando. Y todo lo contrario, yo apoyo la relación full de Josie y Sandra. Yo viví cuando ellas se separaron, porque en realidad lo que pasó, si es que quieres saber lo que pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!